Bueno, yo era un enfermo de los celos. Por eso terminamos. Bueno, ya aparecerá alguien mejor. ¿Solo eso me vas a decir? ¿Qué más quieres que te diga? Por favor, Nicolás, ¿cómo se nota que no eres gay? ¡Por Dios! Tú no sabes entender a las mujeres. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Sabes qué? Lo mejor es que yo ahorita vaya a mi casa, me ponga mi pijama, mi frazada polar, coma chocolates, vea películas de terror y llame a mis mejores amigas, ¿sí? No, 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 Beatriz, por favor, no te vayas. Antes tienen que firmar el contrato. No, bueno, anda, diles que firme. No, anda, diles. Tú eres el representante de la constructora. Anda. Está bien. Muchachos, disculpen. ¿Les parece si firmamos el contrato de una vez? ¿Pero por qué? ¿Ya te vas? Sí, en un ratito. Ah, no, 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 no. Tú no te vas y no, no firmamos nada, ¿eh? Pero, señores, por favor, entiéndanme. Yo mañana me tengo que levantar muy temprano para trabajar. Pero, Nico, la fiesta recién empieza. Además, ni siquiera hemos bailado. Es verdad, es verdad. Nico no se podría ir de aquí sin antes bailar. Eso. Nico, ¿por qué no le demostramos la coreografía de Pontecea? Jackson, no. Sí, sí, sí. No, hagamos una cosa, Nico. Te prometemos que después de que la bailes, nosotros firmamos el contrato. Sí, que baile, ¿no? Que baile, que baile, que baile, que baile. Ya, ya, está bien, voy a bailar, voy a bailar. Jackson, ven, ven. Cuenta. Cinco, seis, siete, va. ¡Ponte stop! ¡Ponte stop! ¡Ponte stop! ¡Ponte stop! ¡Ponte stop! ¡Ponte stop! ¡Cabeza, cabeza! ¡Ponte stop! ¡Ponte stop! ¡Ponte stop! ¡Listo! ¡Ponte stop! ¡Ah, muchas gracias! Nos arrepentirán de hacer negocios con nosotros. Bueno, ha sido un placer, pero yo ya me tengo que ir. Ah, Beatriz, ¿me puedes jalar? Es que vine sin carro porque yo iba a tomar, ¿sí? Sí, sí, claro. Bueno, muchachos, ha sido un placer y gracias por todo, ¿ah? El placer ha sido mío. Nuestro, nuestro. Nicolás, de verdad, ha sido un placer. Y a ver si estas reuniones tan amenas se hacen más seguido. Sí, claro, más seguido. Claro que sí, claro que sí. ¡Ah, chao! ¡Chau! ¡Chau! ¡Mami! ¿Mamá? ¡Mami, se me ha antojado una sopita de pollo! ¿Me haces? Qué raro que no está. ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video. ¿De verdad no eres gay? Sí, de verdad. Te sale muy bien, ¿eh? Ah, gracias. Todo sea por los negocios. Además, soy hijo de Miguel Ignacio de las Casas. Gracias. ¿Quieres hacer por traerme de la receta? No, de nada. ¿Perdé tu proceso? No, perdé yo. Ya, perfecto. Perdón. Dale, de frente a la izquierda. Grace. Grace. Era la arquitecta alemán. La que piensa que soy gay. ¿No estarás pensando que entré y yo... Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Estabas esperando que regrese? No te estaba esperando. Estaba buscando a mi mamá. ¿Y qué veo? Veo al padre de mi hija despidiéndose de la arquitecta de los ojos bonitos. Sí, tú misma lo has dicho, despidiéndome. ¿Qué tiene de malo? Que me mentiste. Me dijiste que te ibas a una reunión de trabajo con Inversiones Lola. Bueno, da la casualidad que Beatriz también estaba en esa reunión. ¡Beatriz! ¿La llamas con una confianza? No, así se llama. Se llama Beatriz. Somos compañeros de trabajo. Sí, y te la encontraste de casualidad en una fiesta llena de gays. Sí, eso es lo que pasó. No te creo. Grace, no tengo ganas de discutir ahorita contigo por culpa de tus celos infundados. ¿Infundados? Sí, infundados, señora. Infundados. Porque desde el día que regresé contigo, desde el día en que decidí pasar el resto de mi vida contigo, no has parado de atormentarme y perseguirme con tus miedos, tus inseguridades. Bueno, yo no estaría insegura si tú no me estuvieras mintiendo. ¿Si yo? ¿Qué? ¿Greis, te he dado motivos? Sí. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? No lo puedo creer. Grace, todo esto está pasando en tu cabeza. ¿Me juras que entre el arquitecto y tú no ha pasado nada? No, no te voy a jurar nada. No te voy a jurar nada. ¿Y sabes por qué? Porque igual no me vas a creer. Buenas noches. Nicolás. Mañana hablamos. Si viviéramos juntos... No, no, si no vivimos juntos es porque tú no quieres. Nunca le había visto tan molesto al joven Nicolás. Cállate, Félix. Y la forma en que te volteó la tortilla, al final terminó resondrándote, ¿eh? Sí, por supuesto que lo vas a apoyar, eres hombre. Sí, por supuesto que lo voy a apoyar, le voy a dar la razón. Y tú también deberías dársela. Por celosa, le vas a perder. ¿Y crees que te voy a hacer caso? No te voy a dejar.